20 razones para dejar el alcohol. 1. Tendrás mejor salud física. Dejar el alcohol puede mejorar tu salud física, reduciendo el riesgo de enfermedad hepática, presión arterial alta, cáncer y otras enfermedades. 2. Tendrás mejor salud mental. El alcohol es un depresor que puede empeorar la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Dejar el alcohol puede mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar mental en general. 3. Podrás dormir mejor. El alcohol puede interferir con la calidad de tu sueño, lo que provoca fatiga y dificultad para concentrarte durante el día. 4. Tendrás más energía. Dejar el alcohol puede aumentar tus niveles de energía, permitiéndote concentrarte en actividades más productivas. 5. Tendrás menos conflictos sociales. El alcohol puede generar conflictos y malentendidos con amigos y familiares. Dejar el alcohol puede mejorar tus relaciones con tus seres queridos y compañeros del trabajo. 6. Tendrás mayor productividad. Dejar el alcohol puede aumentar tu productividad y ayudarte a lograr más objetivos durante el día. 7. Reducirás el riesgo de accidentes. El alcohol afecta el juicio y las habilidades motoras, lo que aumenta el riesgo de accidentes y lesiones en general. 8. Podrás ahorrar mucho dinero. El alcohol puede ser un hábito costoso y dejar de tomar puede ahorrarte una cantidad significativa de dinero. 9. Tendrás mayor confianza en ti mismo. Dejar el alcohol puede mejorar tu confianza en ti mismo, ya que ya no tendrás que depender del alcohol para sentirte cómodo en situaciones sociales. 10. Mejorarás tu memoria. El alcohol puede afectar la memoria y la función cognitiva, y dejar de tomar puede ayudar a mejorar la memoria y la función cerebral en general. 11. Tendrás menos riesgo de ser alcohólico. Dejar el alcohol puede reducir el riesgo de desarrollar una adicción, que puede ser difícil de superar. 12. Tendrás un sistema inmune más saludable. El alcohol puede debilitar tu sistema inmunológico, haciéndote más susceptible a enfermedades. 13. Mejorarás el aspecto de tu piel. Dejar el alcohol puede mejorar la apariencia de tu piel, ya que el alcohol puede deshidratar el cuerpo y contribuir al envejecimiento prematuro. 14. Tendrás menos riesgo de obesidad. El alcohol tiene muchas calorías y puede contribuir al aumento de peso, y dejar de tomar puede ayudarte a mantener un peso saludable. 15. Mejorarás tu vida sexual. El alcohol puede interferir con el rendimiento y el deseo sexual, y dejar de tomar puede conducir a una mejor vida sexual. 16. Tomarás mejores decisiones. El alcohol puede afectar el juicio y las habilidades para tomar decisiones, y dejar de tomar puede ayudarte a tomar mejores decisiones en tu vida personal y profesional. 17. Aumentarás tu claridad mental. Dejar el alcohol puede mejorar la claridad mental y el enfoque, ayudándote a ser más productivo y eficiente. Tendrás más discernimiento para diferenciar lo bueno y lo malo. 18. Mejorarás tu vida social. Dejar el alcohol puede abrir nuevas oportunidades sociales y ayudarte a conectarte con personas que comparten tus intereses y valores. Además, si no tienes pareja podrás conseguir una mejor pareja con hábitos más saludables. 19. Reducirás el riesgo de problemas legales. El alcohol puede generar problemas legales, como ser arrestado por manejar ebrio o cargos por intoxicación pública. Y, última razón, 20. Tendrás mejor calidad de vida en general. Dejar el alcohol puede conducir a una mejor calidad de vida en general, con más tiempo, energía y recursos para dedicarte a las cosas que más te importan. Estas fueron las 20 razones por las cuales deberías dejar el alcohol. Ya sea que estés buscando mejorar tu salud física, tu salud mental, tus relaciones o tu bienestar general, dejar el alcohol puede ser una decisión positiva que puede transformar tu vida. Muchas gracias por tu atención. No olvides que, si tienes alguna pregunta, puedas dejarla aquí abajo, en los comentarios. También no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos, para que yo pueda realizarlo. Dime de qué quieres que hable en el próximo video. Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos, te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes, no hay problema, me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.